La cooperativa va, continuamos. Bueno, estamos observando al fondo el campamento del tanque de carga. Estamos en el sitio conocido como tanque de carga. Aquí llega toda el agua que recorre el canal. El canal tiene una longitud de aproximadamente 5,680 metros. Este lugar, ahorita en las condiciones que se encuentra, pues porque fue abandonado durante el tiempo de la resistencia. Este tanque de carga conecta directamente con las tuberías de fuerza que llevan el agua a la casa de máquinas para generar. Tiene una capacidad aproximada de 11,000 metros cúbicos. Como podemos observar, pues fue saqueada en el tiempo de la resistencia. En todos sus componentes, las rejillas que servían para detener los sólidos. Las compuertas, mecanismos de compuertas. Pero en general la estructura está en buenas condiciones. Las compuertas, mecanismos de compuertas, mecanismos de compuertas. Estamos rehabilitando todo lo que es el canal. Desde el puente Taltoyunga, hacia la toma del tanque de carga. Aquí están todos los compañeros que nos ayudan al trabajo. ¿Cuántos compañeros son y de qué departamentos? Bueno, aquí somos de distintos departamentos y gente de la división. Aquí nos contrataron a todos, vean, aquí estamos todos como compañeros. Hay de transmisión, hay de líneas aéreas, de obras civiles. Sí, ahorita ya venimos haciendo varios trabajos, ¿verdad? ¿Cómo lo está haciendo? Ah, bueno, venimos echando muros de los lados afectados. Igual muros en el lado del que es el talud. Y venimos echando pisos. Y ahorita, pues nos faltan, ¿qué? Unos tres, cuatro colados y terminamos ya este tramo. ¿Desde cuándo están trabajando acá? Estamos aquí trabajando desde el 19 de marzo con este personal. Y tenemos otros compañeros a un kilómetro y medio allá con otra bodega. Muy bien. ¡Aguanta, va! Va de nuevo. Es, es. Al tres. Sí, nos encontramos ahorita en el interior del canal Tezcapa, que es el canal que conduce el agua hacia la planta de Tezcapa. Ahora, estamos observando las fallas que tuvo el canal en el tiempo de la resistencia. Estas fallas sucedieron por los derrumbes o deslaves del cerro, que obstruyeron el paso del agua y buscaron salida en las partes más bajas o más débiles del canal. Entonces, ahorita se están realizando las reparaciones del canal en las partes falladas con concreto hidráulico, reforzado con acero de media pulgada. El concreto que se está utilizando es un concreto de resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y, pues, esas son las reparaciones que se están realizando. En la longitud del canal tenemos varios tramos fallados que se están reparando. varios ya están reparados y este, pues, ese es el trabajo que se está haciendo. La obra en sí es muy voluminosa. No tanto los detalles, sino el volumen y la dificultad del acceso de los materiales para realizar esos trabajos. Buenas tardes, estamos ubicados aquí en el canal Tezcapa, en la rehabilitación de lo que es el canal que suministra el agua a la central de Tezcapa. Este, a la fecha llevamos 10 tramos rehabilitados con concreto hidráulico. Este, tenemos un número de personal aproximadamente de 60 personas de los distintos, este, departamentos que son líneas aéreas, construcción y así, este, varios compañeros de las diferentes divisiones también. Este, aquí la mayor problemática fue de las, del mantenimiento que se le dio, este, durante 10 años aproximadamente, ¿sí? Hubo derrumbes, este, donde nos provocaron, este, tapones y con el, la afluencia del agua del, de aquí del canal, nos provocaron, este, varios, este, varios taludes que colapsaron. Pues, prácticamente, pues, esa la situación de 10 años sin, sin dar mantenimiento. Una problemática en el kilómetro aproximadamente 1 más 300, donde falló completamente el canal, donde se fue el canal 19 metros de longitud, una altura de 20 metros. kilómetros de canal, si va, 7.5 es el tanque de carga, desde la toma 17, por eso la toma 17. Ok, quítalo, mi telma. Ok, quítalo, mi telma. Ok, quítalo, mi telma. Aquí tenemos el canal, ¿qué van, vamos, vamos. Pues aquí con todo el personal Que venimos trabajando Se echó el muro de aquel lado Porque no tenía muro Para sostener el contramuro Que se puso de este lado Con su andén Aparte se le echó su piso Al centro para que el agua no socave Este canal Pues ahora si que se hizo completo De los dos lados Bueno nos encontramos aquí En el kilómetro 4.5 Aproximadamente Donde se encuentra Una compuerta Donde casi en la totalidad Tenemos 7 compuertas En la totalidad casi De las compuertas Fueron saqueadas Únicamente En algunas partes Nos dejaron la pura La pura compuerta de cerramiento Lo que saquearon Fueron los rieles La estructura de soporte Y así como el mecanismo Este Volantes Para operar estas compuertas Que son de De bronce Lo que son las tuercas Para operar las compuertas Si se dan cuenta Aquí Fueron demolidas Cortadas Con cegueta Es prácticamente Lo que podemos observar En estas Son 7 compuertas Las cuales En las 7 Fueron saqueadas Si Bueno en este momento Nos encontramos En lo que es La parte inferior Del tanque de carga Aquí lo que se logra apreciar Es lo que es La casa de válvulas Pues ya en apariencia Nada más Tiene el nombre Porque evidentemente Ya no se encuentran Los mecanismos Ya que Este Pues sufrió Ahorita De saqueo Durante el tiempo En que estuvo Abandonado este lugar Podemos notar Que Que originalmente Se inicia O se deriva De aquí Del tanque de carga Con dos tuberías De 47 pulgadas De diámetro Y hasta La parte inferior Ahorita lo vamos a notar Tenemos una longitud En estas tuberías Paralelas De 150 metros Y a partir De esa distancia Al fondo Se logra ver Una unión Tipo Y Y ahí Nada más Se deriva Una sola tubería Que es la que va Directamente A lo que es Casa de válvulas Ya la longitud Total De las tuberías Es de 385 metros Con una caída De 130 139 metros Aproximadamente Y pues Evidentemente Aquí Bueno Aquí es donde Se inicia Ya lo que es La Este El traslado Del agua Hacia lo que es Ya casa de máquinas Para iniciar Lo que es La generación Va de nuevo Al tres ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!